Música Monta Villa Monta Villa Monta Villa Monta Villa Monta Villa Es donde alguien encuentra Yo soy mayor de la ciudad, pero le cambié su nombre a la villa Que bella creación, que maravilla Del coche de mi casa a la esquina, puedo comprar Un par de botas, un par de tortas Me partí y a llenar barriga Dicen que cualquier cosa en exceso hace daño Trabajando 28 horas, hasta que ahí no quedó desecho Si yo llenó de energía para tumbar el pinche techo La villa es su hogar, de patos pesados nacieron simplemente En total, la villa es la ciudad que pongo en el mapa Dirigiéndote a donde todo atraso es al aire libre Nada se tapa, las calles son repletas de carros Bien pesado, YouTube, bien equipado Recibimos computazos en la villa Hoy en la villa, hoy en la villa Yo soy muy grande, no estoy tirando, se me pillan Pero al de todo un poco, se fijo No voy a ir a la villa, no voy a ir a la villa Solo para noche, día, no voy a ir a la villa No voy a ir a la villa, no estoy tirando, se me pillan Yo soy muy grande, no voy a ir a la villa Yo soy muy grande, no voy a ir a la villa Trabajo de la villa, con el puto que se me ponga huevos y bocas, lo que me sobra, mis madrazos fueron como balazos, andas en el parque dando gotas, que paso puto ya se que te desvientas, en la calle con mi ojo todavía me encuentras, haciendo desmadre, correle porque quien es tu compadre, mi vieja todavía anda en la calle, a la tuya ya le dije que se calle, no hay pedo porque ni una perra me helada, ahora me gritas, pero al rato me pides las biches palomitas, me encuentras dando vueltas en mi carro sin gas, le digo a tu vieja carquí mi patolo y vete la chingada para atrás, para atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!